Música Unos 80 trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán se manifestaron este jueves en el Congreso del Estado. Exigen el pago de un retroactivo de aumento salarial que según dijeron les debe el legislativo desde hace varios meses. Que se le reintegraran su retroactivo de su aumento de sueldo que al parecer no le han entregado. Sacan una de 300 y sacan un porcentaje sobre 17 mil pesos por persona. Según la versión del diputado César Chávez son alrededor de 300 afectados quienes al parecer después de una reunión acordaron que se firme un documento donde ambas partes se comprometan a reunirse nuevamente. Los compañeros de Auditoría estuvieron en buen ánimo de darnos plazo porque yo les manifesté que no soy autónomo. Tendremos que revisar con el comité y con la Junta y con la misma administración en qué sentido están haciendo su propuesta. La reunión se llevará a cabo el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado. Según el diputado, pues los manifestantes se negaron a proporcionar información a los medios. Con información de Ramse II, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.